¡Hey! Muy buenas campeones, bienvenidos a un nuevo vídeo de Far Cry 6. Vamos a continuar la aventura después de que nuestros compañeros los revolucionarios cumplieran su parte del trato, nos dieran este bote para ir a Estados Unidos, pero en esta línea temporal no vamos a ir a Estados Unidos, a Miami, a abrir ese taller donde estaremos reparando los coches de los Yankees. No, 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 en esta línea temporal vamos a seguir con la revolución, con la venganza. Así que este bote, pues, bueno, tampoco creo que hubiéramos llegado con esto a Estados Unidos. Yo creo que hay varias líneas temporales. Una línea temporal en la que el barco se hunde, otra en la que el barco se hunde por culpa de los tiburones, otra en la que el barco se hunde por culpa de la tormenta, otra en la que se hunde porque las ballenas son muy cabronas y uno en el que llego a Estados Unidos. Pero no, en este mejor ni me subo porque, madre mía, vaya mierda. Es que es poco probable que llegue, ¿eh? Te digo, creo que en una línea temporal llego, pero nada más, en el resto muero por el camino. Vaya mierda de bote, ¿eh? Para eso que no me hubieran dado nada. Pero bueno, esta es la línea temporal de la venganza, de la revolución. Así que vamos a hablar con Juan. Y continuamos con la misión, los guerrilleros. Vaya oficina, Juan. Hostia. Bueno, vamos a interactuar con todo. Ya sabéis, siempre viene bien. El extra de información, a lo mejor nos da alguna misión. Muy bien. A trabajar. A trabajar, venga, vamos. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Aquí? ¿Dónde estás? Le dicen camisa hawaiana, pero es un smoking de... ¿Quieres que te construya los mejores supremos y las mejores armas hechas con piezas? Necesitarás uranio empobrecido. Por suerte para ti, Castillo protege sus suministros con las armas más grandes de la isla, sus cañones antiaéreos. Si consigues algo de ese dulce uranio empobrecido, tráelo a mi oficina o llévaselo a uno de mis colaboradores. Si capturas una base de las FND, un miembro del equipo Juan se instalará ahí y te dará acceso a mi inventario. Y recuerda, el rango tiene sus privilegios. Cuando Clara tenga la suficiente amabilidad para ascenderte, te daremos un mejor equipo. Ve preparando esos pesos. Nada es gratis, ni siquiera en la revolución. Déjame darte un consejo, de guerrillero a guerrillera. Diviértete, por Dios santo. Muere con una sonrisa en tu cara. Preferiría no morir, pero... Vale. Esto, bueno. Siempre vuelve. Pues hemos cogido automáticamente la misión. Comprueba que tiene Juan a la venta. Vamos, vamos a ver que tiene a la venta. Juan, amigo mío. Vale, Juan tiene distintos supremos. Por aquí, este es el Furioso, Fuego Loco, Fantasma, Salva Venenosa y Volta, el Impulso. Como veis, cada uno hace distintas cosas. Este emite un pulso electromagnético. Este lanza gas venenoso. Y este emite un círculo explosivo. A mí, sinceramente, me gusta el que tengo. Una salva de misiles. Está bastante guay. Por aquí también tenemos armas de manitas. Que esto parece como... A ver, clavos. Vale, lanza clavos. Esto me imagino que es lo mismo, pero... O sea, es veneno. No es un lanzallamas. Lanza veneno. ¿Y esto qué es? El proyectil viaja a una velocidad normal. Tiempo de recarga. Empalan a los enemigos. Ah, clavadora. Hostias. Tiene un nombre interesante. Vale, esto me imagino que es como una pedazo de escopeta potente. La escopeta dispara cartuchos normales. Hostia. Yo creo que voy a comprar este. Venga. La puñetera casa por la ventana. Joder. Hemos venido aquí a matar nazis. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No estamos matando a nazis? Bueno, no importa. Matamos gente. Es gente mala, ¿no? Sí. Seguro. Va, venga, venga. Vamos a mirar nuestro arsenal. Y tenemos que mirar. Tengo una escopeta, por cierto, que la encontré. A ver, armas de manitas. Clavadora. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Esto es como una ballesta ultra potente. Oh, my God. Damn. I like it. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Muy bien. Pues tenemos una super ballesta, me imagino que silenciosa. De todas formas, voy a echarle un vistazo aquí. No puedo mejorar. No, a ver. No, porque esta es la tienda de Juan. No es una mesa de crafteo. Esta es la mesa de crafteo, que es lo que yo quería. Mirar mi arma principal 3, que es esta. Mejorarla. O mirar en qué puedo mejorarla. Porque a lo mejor le podemos añadir algo interesante. Estos son arpones normales, que ya de por sí son bastante porculeros. Pero de momento no puedo poner estos super mega arpones topotentes, que como veis son muy, muy buenos. Pero no tengo las piezas suficientes porque he estado mejorando mis armas ahí a lo loco, poniéndolas topotentorras. Esto es un tiempo de recarga normal. Vale, perfecto. Y vale, muy bien. Pues no podemos cambiar nada de momento. Lo tenemos que dejar así. Bueno, pues hablamos con Clara, ¿no? Tenemos que hablar con Clara. Pero por aquí hay gasolina. Por aquí hay esto. Y Clara está por aquí. A ver, tenemos que salir, ¿no? Eso es una bomba. Vale, no me siento muy segura aquí. Mejor me voy. ¿Clara? Clara, ¿dónde estás? Por cierto, descubrí un easter egg del Assassin's Creed bastante chulo. Mientras estaba explorando. Y tiene que ver con estas torres. No sé si en esta también lo podremos encontrar. Lo vamos a probar. Y si no ocurre, pues os lo cuento. Para que vosotros lo investiguéis. Cuando vuelven al santuario, intenten hallar armas, munición y seguidores nuevos. Castillo está sorprendido. Sigamos así. Bienvenida a libertad, Dani. Puedo irme cuando quiera. ¿Cuál es la prisa? Inspirador. Liberemos Yara, ¿quieres? Castillo controla toda Yara con soldados, esclavos y sangre. La capital es su baluarte. Si tomamos esperanza, liberamos a Yara. La mejor opción que tenemos para debilitar a Castillo es atacar las bases de las FND y puestos de control. Pero lo más importante, debemos rodear a Esperanza y atrapar a Castillo en su jaula con operaciones específicas que unirán a la revolución y fortalecerán a libertad. Viva la revolución. Para decidirlo, necesito que reclutes a tres grupos en Yara para que luchen junto a libertad. Cada uno libra una guerra contra diferentes partes del imperio de Castillo. Todas son controladas por su círculo íntimo. En el este, los invasores extranjeros como Industrias Mackey acaban con nuestros recursos y la almirante Benítez defiende el veneno salvavidas de Castillo. Pero las antiguas leyendas del 67 pueden inclinar la balanza. Se ocultan en la selva de las montañas más altas de Yara. Su mejor guerrillero, el Tigre, te espera encantado para ayudarte a unirlos a nuestra causa. Luego está Valle de Oro. Es el motor de la operación de Vivir o de Castillo. Pero también es su máquina de propaganda, manejada por la ministra de Cultura, María Marquesa. Pero tengo unos viejos amigos que pueden dirigir nuestra campaña de contrapropaganda. Máximas matanzas. Eran la voz de las protestas y pueden hacer que los disidentes de Yara se unan a libertad. Están desaparecidos. Los vieron por última vez en un fuerte en Balaceras. Encontrémoslos antes que Castillo. En madrugada está José, el sobrino de Castillo. Un esclavista que obliga a los parias a cultivar ese tabaco envenenado con Vivir. La familia Montero está en plena guerra contra José. Odian a los visitantes, pero según sé, tienen a un mecánico con un taller en costa del mar. Su nombre es Philly Barzaga y es su portero. Si fuera tú, Dani, comenzaría en madrugada. Si recuperamos ese tabaco con los Montero, arrancaremos de raíz la fuente de Vivir o de Castillo. Solo necesitas encontrar a Philly, el mecánico. Estaré aquí con libertad, haciendo ataques contra Castillo por toda Yara. Espera, ¿voy a ir por mi cuenta con estos grupos para que se unan a libertad? ¿Cómo? Fácil. Ayúdalos, como puedas. Bueno, parece que lo tenemos claro. Tenemos tres enemigos a los que vencer. Bueno, tres. Les envío un escuadrón y me dicen invasora. Si es un explorador, no soy seria. Si vas tú, será mi mejor guerrillera sin política ni tonterías. Apoyo. Libertad, toma la capital. Matamos a Antón. Tal vez podamos beber su sangre, etcétera, etcétera. Dani debería caminar. Viva libertad, jefa. Sí, sí. Tú eres el mejor guerrillero de Clara, no yo. No pusiste atención. Explícate, Juan. Su acento. Clara lo oculta como puede, pero ella era rica. Dejó a su familia y haranos verdaderos. Puede disparar, sangrar y beber con nosotros. Pero no puede ocultar el hedor de la clase alta. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Tú eres huérfana, Dani. Pobre. De la calle. Cuando te ven. No me lo recuerdes. Saben que no tienen excusa. Me está usando. Tengo corazón. Y tú también la estás usando. ¿Quieres matar a Antón? Sí. ¿Quieres liberar a Yara? Claro que sí. Te diré lo que Clara no puede, pero que tú y yo sabemos. Tú quieres esto. Eres una guerrillera. Y para los guerrilleros, la gran emoción de una emboscada. El olor a azufre quemándote la nariz es... Es... Divertido. Descuida. Tu secreto está a salvo conmigo. Bueno, me estoy comiendo unos cacahuetes revolucionarios. Para ponerme a tono. De lujo. A ver, reúnete con máximas matanzas. Operación. Espérate, creo que nos han dado las tres misiones. Efectivamente. Las leyendas. Este es el que estaba más abajo. Perfecto. Muy bien. Pues creo que ya hemos desbloqueado los monteros. Ya hemos desbloqueado los barcos. Fuck. Castillo. Este no es nuestro... ¿Qué? Ya está disponible contenido extra. Oh, yeah. Por fin. La gran duda ha sido resuelta, amigos. Ya puedes disfrutar de todo tu contenido extra y comprado. Visita los menús de Arsenal, acompañantes, transportes y recogida de vehículos para acceder al contenido nuevo. Me imagino que tenéis curiosidad, ¿verdad? Vamos a echarle un vistazo. Creo que nos lo van a poner todo en pantalla. Dios mío, mira esa pipa, chaval. Oh, Dios mío. Cobracón. Es un fusil de francotirador, madre mía. K9000. Pero sí parece un perro asesino robótico del futuro. Cibervisión. Ah, claro, ya entiendo. Es que hay un pack basado en Far Cry 3 Blood Dragon. Ya sabéis, ese super DLC expansión independiente que fue increíble. Fue maravilloso. Estuvo guapísimo. Estuvo guapísimo. Bueno, pues hay un DLC basado en eso. Y creo que el perro y las cositas ciberbotas y demás, pues está basado en eso. Bueno, mientras están saliendo, vamos a marcar la siguiente misión principal. ¿Qué va a ser? Esta. Vale, ok. A ver, esta. Ha llegado el momento de comprar todas las armas de Juan. Ah, vale. Esto es una misión. Bueno, no es principal, pero es una misión. Voy al despacho de Juan. O a ver a cualquiera de los traficantes. Ok, ok. Bueno, pues no creo que necesite todas sus armas, pero bueno. ¿Me da experiencia? No, no me da experiencia. Pues ñe. Esta es una de las misiones secundarias que encontré explorando la isla anterior, ¿vale? Que no tiene ciencia. Me metí en una cueva y la cueva me dio esa misión, que básicamente es recuperar tres reliquias. Que hay repartidas por todo el mapa. Me imagino que una por cada gran región. Nosotros vamos a lo que vamos. ¿Vale? Los monteros. Ponte en contacto con los monteros en madrugada. Básicamente tenemos que ir hacia arriba. Y me vais a permitir que compruebe... Vale, muy bien. Una de las cosas que yo quería ver. Perfecto, 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 campeones. Alegría. Vamos a ver todas estas hermosas cosas. Créditos de Far Cry 300. Vale, guay. Esto... ¡Ahí ya vamos! A ver, tengo que ir para allí. A ver, ¿nos siguen dando cosas o ya nos lo dieron todo? Me da que ya nos lo dieron todo. Bueno, pues entonces, ahora sí que sí, vamos a echarle un buen vistazo a lo que nos han dado. Yo tengo fe en... A ver, vamos a arma secundaria. No. O sí, arma secundaria. Vamos a ver. Tenemos un rifle de francotirador. El cobracón. ¿Vale? No tiene ningún tipo de silenciador ni nada por el estilo. Una pena porque... Tiene una pinta... Pues... Increíble, ¿verdad? No sé si dejármelo. Venga, ¿por qué no? La verdad es que tenía cosas mejoradas y... Quería usarlas, pero bueno. Como nos han dado cosas así... ¡Hostia, esto qué coño es especial de... A ver... ¡Hostias! ¡Qué guapo! Bueno, pues nos dejamos... La escopeta esta es una escopeta normal, no es una escopeta única. ¿Vale? Entonces, creo que me quedaré con mi fusil único de este nivel 2. ¿Vale? Aquí tenemos también cazador de cocodrilos. Mira, mira, mira qué guapa. Mira qué guapa, chaval. Esta es la... Esa típica arma de... ¡Tum! ¡Chick, chick! ¡Tum! ¡Chick, chick! ¡Tum! ¡Chick, chick! Vale, vale. Bueno, pues supongo que de momento voy con esto. Tenemos ya equipados en la segunda ranura la Franco. Y probaremos también, pues... ¿Cuáles armas que hemos obtenido? ¿Algunas de ellas? Anda. A ver... Estilo corazón de Miami. ¡Uy, chico! ¡Uy, chico! ¿Por qué estás diciendo que esto es de Miami? Vean, nos equipamos la JM9. Que esto tiene pinta de trabucón potente, chaval. Trabucón potente, amigo. Y tiene silenciador, creo, ¿no? A ver... Reduce... ¡Oh! ¡Oh, yeah! Me gusta. Eso sí, tiene un daño de mierda. ¿Lo estáis viendo? ¡Joder! Parece el pene de un asiático, ¿eh? Vaya mierda de daño. Bueno, bueno, pues de momento creo que vamos bien. Tenemos ropa también. La ropa, la ropa. Mira, 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 mira. Recarga con suerte. A ver, posibilidad de recibir pesos después de sustituir un cargador vacío. La hostia. Eso sí que es tener suerte, ¿no? ¿Te imaginas que por cargar el móvil puedas ganar dinero? ¡Joder! Saqueas más carne de cocodrilo. Ah, estas son las esquines de... De esto, de los... De los cazadores de la selva. Y después esta es la de... Far Cry 3 Blood Dragon. Mejora mucho la oscilación del arma. Hostia, eso está bastante bien. Y ahora mismo tengo equipado esto que mejora el daño del cuchillo arrojadizo y hacha arrojadizo. Yo creo que me voy a quedar ese, ¿no? Porque tengo los cuchillos arrojadizos y mejor que hagan daño, ¿no? Para que no nos den por culo. A ver, en botas. En botas tenemos... Yo sé que este vídeo, pues, estaría guay, ¿no? Que avanzáramos en la historia. Pero como nos están dando tantas cosas, pues mejor las vemos, ¿no? Y... Y elegimos que nos va a venir mejor. Mejora la velocidad de movimiento cuando tu compañero mata a un enemigo. No me gusta. Mejora mucho la velocidad de... Al caminar. Afecta la velocidad... O sea, mejora mucho la velocidad al caminar. Afecta la velocidad al correr. No. Mejora mucho la velocidad de movimiento tras matar a un animal. Y mejora la velocidad de movimiento después de recibir daño. Nah. Aunque esta es la que llevamos, mejora la velocidad de movimiento mientras recarga. Tampoco es que sea la gran cosa. Uy, bueno. No pasa nada. El resto de cosas las veremos cuando lleguemos a la isla. Que por cierto, no sé si os habéis fijado en el cielo. Eso. Vale. Tranquilos que esto no es que haya una nave espacial en el cielo. Dani, escucha, Juan. Es el arma. Si son tus soldados, Castillo hará que sus fuerzas especiales te persigan. ¿Sabes qué los hace tan especiales? Su formación especial y lo fuertemente armados que están. Jódete, sabelo todo. Pero sí. Quedas advertida. Ok, vale. Pues como estaba diciendo, mirad qué cielo tan hermoso, ¿verdad? Con sus estrellitas. Está nubladito, pero se alcanzan a ver estrellas muy hermosas. Bueno, parece que hemos llegado a nuestra primera gran isla. Más bien a la península. Madrugada. Costa del mar. Nivel 3. ¿Por qué no? ¿Genial? ¿Y entonces cómo coño me reúno con él? Descuida. Fili puede ayudarte. Él es tu entrada. Está en su tienda cerca de la pista aérea Martínez. Ugh. Nada es fácil. Nada que valga la pena. Suerte, Dani. Bueno, la voy a necesitar. Vale. Hemos desbloqueado un muelle que ya de por sí estas cosas estarían bastante bien que fueran viajes rápidos. No hay muchos viajes rápidos en el juego. Lo cual no mola nada. Sinceramente. O sea, por ejemplo, yo quiero ir aquí de arriba. Aquí. ¿Os acordáis de esta zona? Bueno, pues no puedo usar este viaje rápido sino que tengo que ir desde aquí hasta aquí. Y joder, se tarda. Se tarda. Si quieres conseguir algún coleccionable que se te ha quedado atrás. Verga. Cabrón. Vas a tener que patear de lo lindo dos o tres veces. Mira, por aquí tenemos algo interesante. Fijaos en el minimapa. Fijaos en el minimapa. Por aquí hay algo útil para nosotros porque estas cosas nos marcan en el mapa ubicaciones de cajas, de puntos de control, enemigos. ¿Dónde estoy? A ver, ¿dónde es? Anda. O de un pescado asesino. Zona de pesca de peces ángel. No mames, cabrón. Putos peces. Mira, mira, vaya reto. Hostia, mira qué guapo. Están guapísimos. Están muy chulos. Me gusta, me gusta, me gusta como los han dejado. Venga, seguimos avanzando. A ver, por aquí había un caballito. Caballito estaba por allí. Anda, mira, por allí también hay otra exclamación. Guay. Ya sabéis que hace tiempo en una misión nos dieron como premio aparte de la experiencia. ¡Ay, mierda! No puedo saltar. Una caña de pescar. Para que pesquemos, evidentemente, ¿no? Yo sé que es algo redundante, pero es que es para eso. Ni más ni menos. Ya sabéis que yo, pues, y como nueve de cada diez personas odiamos pescar en los juegos, por lo menos. ¿Por aquí? Cuéntame, cuéntame. Cuéntame el chisme. ¿Qué sabes? Dani, marcaré un cañón antiaéreo en tu mapa. Los campesinos locales apreciarían mucho que lo destruyeras. Gracias. Ok, muy bien. Vamos a ver dónde está. Ah, mira, no está muy lejos. Bueno, ya lo destruiré. No hay prisa. Señora, ¿me presta usted su caballo? Libertad necesita tu caballo. Ya no hay leyes. Ya no hay leyes. Dice que grande la señora. Me encanta. Vamos. Eso. Muy bien. Pues aquí el tito da y, como estaba diciendo, pues no vaya a pescar, ¿eh? Soy una persona normal, ¿eh? Vale, hay una caja a la izquierda, pero no nos vamos a dejar caer para abajo, ¿no? Para cogerla. Mejor seguimos avanzando. Puede que esto sea un gran punto de control o algo así. Mira, estación meteorológica cortina. Aquí tendremos que venir. El pinche caballo y el agua. Madre mía. Mira que en el Balajala, en el Assassin's Creed Balajala, los cabrones nadaban bastante bien y rápido y aquí están todos cagados los jodidos. No, no, no son capaces ni de nadar un piquito, ¿eh? Ven el agua y es como un otaku. Se aleja. Se aleja. Agua en la leche. Seguramente no tendremos que ir a esa estación meteorológica en la campaña. Puede que sí, no lo sé, pero en caso de que no tenga que ir en campaña, pues lo intentaré capturar yo, pues simplemente por capturar para ganar experiencia y tener pues un viaje rápido más por ahí. Creo que voy a subir por aquí de arriba. Sí. Creo que Tito Adai va a subir por aquí. Ya estamos en el aeródromo Martínez por fin. A ver, ¿dónde está el Philip este? Anda, mira. Aquí hay dos cosas. A ver, ¿qué hay? Mira, intercepción. Nos dan experiencia pólvora y lo otro. Y otra de intercepción. Ajá, vale, muy bien. Ok. Hey, Philly, ¿qué tal, hombre? Soy Dani Rojas. ¿Eres Philly? Soy Dani. ¿Tú sabes? No, no, no. ¿El fútbol de la vida? No, no. Aquí no hay ningún Philly. Philly. ¿Qué tal? ¿Qué es eso? ¿Sabes dónde está? Cerveza. Bueno, ¿quién está a cargo? Todo tiene un propósito distinto. ¿Puedes venir un momento? ¿Puedes acercarte? ¿Me ayudas a presionar esto? Eh, no. Es una máquina de matar. Te mueves y... ¿Y qué haces aquí? Vengo de Libertad de parte de Clara. ¿No te avisó que venía? ¡Clara, libertad! Esos son nombres de mi beso. ¡Llorizo! ¡Por fin! Solo te veo a ti. ¿Qué haces aquí? ¿Salvarás a tu familia? ¿Tienes hijos? No. ¿Y qué quieres con todo esto? Quiero quitar mi dedo de esta cosa. Y quiero saber quién me ayudará a acabar con Castillo. Bien. Ya estás a salvo. Eres la heroína de Clara, ¿no? Para nada. ¡Holy shit! ¿La pequeña Montero? Sí, la... Chorizo, vamos, amigo. la espada a su hija. Lo último que supe es que fue a atacar la plantación de Parias al este de aquí. Si le caes bien, te ayudaremos. No será fácil encontrarla. ¿La espada? Coño, es una fiera. ¡Oh, oh, oh! A la próxima que te vea, quiero probar esa mochila increíble, ¿sí? No. Bueno, no dejes que el veneno te afecte. ¡Oh! ¡Ay, qué gracioso! Muy bien, estamos cerca ya de conseguir a un nuevo compañero. Que me cae muy bien guapo, por supuesto. Pero es que chorizo... Chorizo mola, tío. Chorizo es buena gente, me cae bien. Es muy simpático el perrete. A ver, por aquí tenemos otra exclamación que nos va a venir muy bien para marcar más cositas en el mapa. Anda, es un tesoro. Muy bien. Perfecto. Ya vamos viendo cómo al pasar de aquí a aquí hay más objetivos, dan experiencia por llevar a cabo estas misiones y así vamos a poder subir más fácil de nivel. Perfecto. ¡Hostias, chaval! Está... Está un poco lejos. Bueno, vale. Ok, pues tendremos que ir para allá. Vamos a mirar las últimas prendas que nos quedan que básicamente es esta. Mejora la defensa contra animales, aumenta la cantidad de pesos que obtienes pero reduce las reservas de munición, mejora mucho la defensa contra animales acuáticos y mejora la reserva de munición para el fusil de francotirador. Interesante. No os preocupéis porque ahora me pongo toda la ropa para que veáis cómo queda el set. Aunque después seguramente se me olvide qué es lo que llevaba puesto y no consigue equipármelo como yo quería. Pero bueno, no pasa nada por vosotros, pecadores. A ver, acércate más a los animales antes de que te ataquen. Mejora mucho la reserva de munición del arma de una mano. Afecta ligeramente al ruido que haces al moverte. Aumenta el daño del arma al apuntar con la mira pero reduce el daño al disparar sin apuntar. Hombre, yo apunto siempre así que me gusta. Esta ropa vendría bien. Le daría utilidad. Mejora la defensa contra munición perforante y explosiones. Por último, tenemos marca a los enemigos más rápido, mejora la recuperación de la segadora, marca de forma automática a los animales cercanos y marca a los enemigos cercanos para realizar bajas por eliminación. Curioso. Muy bien, yo ahora mismo llevo de parkour llevo cabeza, pecho, pierna. En esto llevo este y aquí llevo el del parkour. Vale, ya sé lo que llevo. Ok, bueno, pues allá va, chicos. Este es el set explorador. con esto nos vamos a la jungla a a a casar o codrilos o a donde sea, a casar lo que sea, da igual, le damos a todo. Este pues es el set de Miami chego. No le pega la mochila pero ya sabéis que la mochila es obligatoria, pero bueno, es el set de Miami. ya sabéis que después están las armas para estos sets pero bueno que ya las hemos visto un aventurero el set del aventurero y por último el set de far cry 3 blood dragon está guay bueno pues aquí creo que llevaba esto en el pecho llevaba este que me gusta bastante porque reduce el ruido que hacemos al movernos en la muñeca llevábamos también esto para aumentar el daño de nuestro arrojadizo en botas creo que llevaba esta no no es que me entusiasme pero es que tampoco es que me entusiasme las otras quizás lo acabe cambiando y en los pantalones llevamos del parkour acompañantes de momento seguimos o es verdad es verdad que tenemos aquí a la madre mía hostia tiene un código qr bueno no sé si alguien se ve capaz de si está viendo el vídeo en el ordenador usar el móvil hacer zoom y a ver si consigue ver el código qr no puedo hacerlo más grande pero ahí está el código qr por si queréis intentar ver si existe de verdad tu amigo metálico recibe menos daño por los disparos y es inmune al veneno y al fuego después también tenemos por aquí a champán madre mía el gataco chaval hay algo en el olor de las monedas que enloquece a esta felina recoge más dinero de los enemigos muertos tras el combate está guay no sé si equiparme alguno de estos me cae bien guapo va recuperando salud pasivamente para seguir luchando y se autorrevió cuando lo abaten bueno yo creo que me voy a quedar con él que lo voy a llamar porque no estaba aquí conmigo que pues yo guapo que paso tienes el guapo de aquí tú eres el guapo tú eres el guapo y hey y tranquilo bueno acariciar a tu animal es un logro para que lo sepa yo ya lo tengo muy bien pues continuamos no cogemos por aquí una moto o un cuac un cuac ok y vemos un cuac busca un punto de recogida lleva este vehículo por culo yo no tengo que llevar esto a ningún sitio vale que camino con ojo izquierda derecha dios mío pues recto y a la carretera bueno todo esto es nuevo para nosotros un segundo voy por aquí no por el gran camino perfecto tiene esta plantación pues veamos hay cigarros trajes blancos fiestas pero no armas vamos heroína de ciudad este es el oeste es una plantación es un edificio viejo con tabaco por todos lados espadas y yo a un teniente así que es probable que ya esté adentro a quien busca bueno vamos a la plantación de trabajo vamos a encontrar a espada que si no me equivoco eran espada era el nombre que recibían unos villanos en bleach si no me equivoco vale ya estamos llegando hemos podido ver pues cómo es el lugar está bastante bastante bien cuando miras hacia los lados el personaje automáticamente sigue el camino me voy a bajar aquí porque ya entramos en zona restringida evidentemente no y me imagino que no querrán verme por aquí así que iré con cautela vaya vale mira atentos porque aquí tenemos un alijo vale voy a llevar mi clavadora quiero clavar un arpón a alguien joder y no penséis mal eh que lanzar pones anda coño con espada no se juega carajo ahí hay otro de resto no espada deberían llamarla la cuchilla vale es que en el minimapa hay zona roja o sea una sonita así en plan como que hay un enemigo por aquí pero pues no sabemos dónde está me da que estará arriba verdad y supongo que estará medio muerto y lo estarán interrogando o algo así vale pues creo que subiré ¿no? venga es muy buena coño lo estás oyendo ahí está el que quedaba con vida pero hay alguien tosiendo ¿qué carajo está pasando? eso me ahorcaría eres una maldita traidora a tu país no ¿sabes quién es el traidor a nuestro país? tu jefe ya por favor Camila la espada Montero ¿quién carajos eres? Dani de libertad ¿la pequeña Montero? ¿la pequeña Montero? maldito fin necesito hablar con tu padre Clara quiere hacer un trato el nombre de Clara no vale por aquí ¿trabajas para Clara García? tú eres la hija de Carlos Montero no me mates por favor hombre te va a tener que matar ¿a dónde fue tu teniente? promete que no me matarás ¡Callo Villarreal! ¡Callo Villarreal! la isla privada de José ¿tienes todo? no pero con esto basta ¿y él? él le va a decir a su jefe José Castillo que voy a matar a sus tenientes uno por uno por diversión luego liberaré a todos los parias que trabajan con ese tabaco de mierda eso será por mi pueblo y al final le dirá a José que le rajaré la garganta justo aquí y eso será por mí debería notar todo esto solo dile a ese enano de mierda que la espada estuvo aquí y diles a tus amigos que se equivocaron de bando vamos a ver a papá bueno vale ok ah vale muy bien vale vale creo que aquellos son enemigos ¿no? sí bueno aquí hay un sayunara baby que me lo pusieron a huevo o sea en vez de aprovechar el arma esta pues me la dejaron a mí así que GG que tenga cuidado conmigo el camión vale perdé porque están viniendo un montón de personas no puedo girar más es mi límite toda la boca chaval vale a esto viene bien lanzarle fuego me voy a curar porque la hostia me vendría bien encontrar vida tío analgésicos y todo eso aguanta guapo bien 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 espérate porque se está juntando mucha gente tío demasiada gente que te atacan de todos lados y claro uno no se puede situar bien mierda 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 me voy a tener que quedar por aquí a ver si a ver si nos podemos recolocar un poco porque a ver si dejan de atacarme todos a mí por Dios encima la señorita espada ha caído no mames wey la famosa espada coño cojones de aquí vamos a seguir curándonos un burrito y a cerrar heridas me vas a joder tú a mí de una mierda espérate cuidado con el veneno a ver si se va esta mierda venga venga vamos para allá cuidado conmigo oh yeah a tomar a tomar por culo uh joder bueno me voy a curar Dios Dios menuda matanza y menos mal que teníamos la ulti ahí bien preparada cuando llegó el helicóptero y le pudimos casi quitar toda la vida porque si no hubiera dado por culo espérate que es esto me lo llevo vamos ardenilla venga vamos pero o sea se subió el caballo se bajó y ahora se vuelve a subir vale te tenía en alta estima pequeña puntero vamos ahí está vamos tenemos que vovernos ¿Un tanque? Ah, vale, ese Uy, perdón Tu caballo es muy sensible O el mío es muy potente Vale, mi caballo ya no me quiere No quiere correr más rápido Le estoy diciendo que vaya Que trote, pero Que va, no quiere La bronca se lira Que me deja atrás Y ahora de repente, misión perdida Porque tu objetivo se ha alejado mucho A ver, le voy a decir que frene Y ahora que acelere No, no quiere Chacho, esto es muy triste Voy a tener que cambiar de caballo El mío se lesionó A ver, mira Estás muy lejos Pero que se espere, coño Pero si no ocurre No es culpa mía Es que no ocurre No mames, loco De verdad Estamos en esta situación ¿Por qué no se espera un pisco? Tío, que está súper lejos Loco Operación fallida ¿Qué os dije? ¿Qué os dije yo que iba a pasar? Justamente esto, ¿verdad? Increíble Normalmente cuando estamos en una misión de Tienes que seguir a alguien No puedes esprintar Solo puedes ir a esta velocidad Brotando, no puedes hacer esto Pero como estábamos huyendo Pues podíamos esprintar Una vez se terminó la escapada Ya el caballo no esprintaba Pues ahora está moviendo bien Viendo rápido Pero una vez Concluya eso Pues vamos a ver si El caballo de ella Va más despacio O el mío puede seguir corriendo Por aquí, rápido Un tanque Por aquí Por aquí Debajo del puente Hermana Yo no voy a frenar Yo voy a seguir para adelante Porque si me freno Sé que mi caballo No va a volver a correr La tía está detrás de mí Así que Que venga ella detrás Y si mi caballo frena Pues que me adelante Tenemos que leer los subtítulos Venga No mames Tengo que ir a buscarla No puede ser Mira, ves Ya no corre Ya no esprinta Vamos a ver Esperemos que ella Tampoco vaya muy rápido Para poder seguir hablando El verdadero problema Para nosotros Es José Su sobrino ¿Ves? Así sí Vale Ok No ha pasado nada ¿Napoleoncito? Qué lindo El nombre es lo único lindo que tiene Los Montero llevan 200 años en esta tierra Pero ahora Él convirtió todo en campamentos de esclavos Por ese vivir o de mierda José explota a los nuestros a punta de pistola Ese come mierda se llevó a mi papá Estuvo en esos campos durante mucho tiempo Se enfermó por el veneno Aunque jamás lo admitirá Ahora papá encabeza una pequeña revolución por su cuenta Necesitarás a libertad si quieres detener a Castillo No eres la primera persona que me dice eso Pero papá tiene su orgullo Y solo confía en los de su propia sangre O eres Montero o no eres nadie En otras palabras Dices que estoy jodida No lo sé Tienes algo distinto No eres como los otros que clara en Dios Tal vez le caerás bien Pero mira guapo Pero mira guapo Que no se adelanta Bueno me imagino que lo que vimos antes fue un fallo Un fallo del juego En el cual el personaje de ella Siguió huyendo, 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 huyendo Y no tenía que haber huido Tenía que haberse Calmado Como ya habíamos Nos habíamos alejado de los enemigos No había razón para sprintar como locos Sino mantener una conversación tranquilamente Mientras llegábamos al lugar Al objetivo Que es lo que estamos haciendo ahora A pie Por desgracia Porque su caballo y ella Son muy sensibles Pero esto no llega a ser un seguir normal Porque me deja sprintar Y lo normal es que no me dejen sprintar Me encanta el cocodrilo Es que es una risa como corre Vale, por aquí en el minimapa Acabo de ver que había un coleccionable Para pillar Ya hubiéramos llegado Si hubiéramos ido a caballo Podría Tendeja Mira, ahí está el coleccionable Finca Montero Puedo ir a cogerlo O Todavía no Por aquí se entra Nueva ubicación Viajes rápidos Guay, me gustan Me gustan los viajes rápidos Vale Cinemática Hemos llegado bien Aunque Hayamos llegado a pie ¿Qué pasa? Ya estás en el oeste, guerrillera Espada y la heroína Me alegro de verlas Fue fácil encontrarla, ¿no? Fue todo un problema Pero para tu suerte es buena Bueno, llegan a tiempo El jefe prepara la cena Grito Carlos Montero Pero no, hombre Podría ser guapo Dale, papá Eso, jefe Claro que sí ¡Cole! Dale, dale, dale ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! Pues bueno ¿Dónde estabas? Explorando Mentira, ¿y esta? Me llamo No te pregunté a ti Tranquilo, papá Es Dani De libertad Me importa una mierda libertad ¿Y qué pasó con la venda? Papá, fíjate bien Aquí todos son granjeros No guerreros ¿Quieres que Chorizo Acabe con Napoleón el pequeño? Oye, oye, oye No metas a Chorizo en esto Nuestra gente debe aprender a ser guerrillera Camila Con nosotros Por eso estoy aquí No pareces una guerrillera Tienes pinta de turista Si la turista nos jode Será tu culpa, Camila Factor sorpresa Le agradas Bienvenida a la finca Montero, heroína Vamos, Chorizo Guárdalo para el postre ¡Anda! Tienes pinta de turista ¡Nos recientemente! ¡Nos recientemente! ¡Vamos! Gracias.